Muy bienvenidos, muy buenos días, bienvenidos. Aquí vemos la población desde mediados del siglo pasado hasta la proyección en el año 2030 de la China, el país más poblado del planeta que se calcula que hoy tiene 1.411 millones de habitantes, casi el triple de lo que tenía en 1950. Ahora veamos la población de la India, el segundo país más poblado del planeta, con 1.324 millones en la actualidad. Como se puede apreciar, la India ha crecido más rápidamente que la China y su población actual es casi cuatro veces la que tenía en el año 50. Esto significa que tarde o temprano la India va a superar a la China en población. Y según Naciones Unidas, eso va a ocurrir relativamente en poco tiempo. En el año 2025, si las proyecciones de Naciones Unidas son correctas. Para este año, ambos países tendrán 1.450 millones de habitantes. Entre los dos serán casi 3.000 millones de habitantes, o sea, algo menos del 40% de la población mundial va a vivir en dos países. Y mucho del futuro de la humanidad está y estará aún más conectado con lo que pase en la China y en la India. Muchas gracias.